Te regalaré miles de noches como la primera vez De la que no olvidaré, no necesitas mentirles Ya no eres una bebé Me enteré que cumples años Y que ya no eres menor de edad No me secretos en tu diario Que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres que te van conmigo En lugares escondidos Que solo sean testigos La luna y la noche cuando estés conmigo Me enteré que cumples años Y que ya no eres menor de edad No me secretos en tu diario Que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres que te vas conmigo En lugares escondidos Que solo sean testigos De la luna y la noche cuando estés contigo Es el momento mami noto en tu cuerpo Que estar conmigo es de tu necesidad Yo llevo aquí esperándote hace mucho tiempo Tú también quieres o no dime la verdad Cuando te esperaba el tiempo se me hacía lento Mientras yo estudiaba cada parte de tu cuerpo Y ahora que tú puedes mami hago el intento Porque yo quiero ser tu dueño Mami aquí esperándote que me hacía lento 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 Más una odisea, odisea, baby, tú sabes cómo vas, Chris Getty, La Telmo, Baby Music.